Corría el año 1990, se hacía llamar a sí mismo el destructor, experto en karate, taekwondo y campeón mundial de kickboxing. El gringo Troy Dorsey pensó que conquistar el boxeo sería fácil y que un combate ante el maromero Páez sería pan comido. Pero el showman mexicano le daría una lección de respeto hacia el pugilismo, enseñándole que el boxeo no es solo tirar golpes, sino también dejar alma y corazón sobre el ring. Inicia el combate y el destructor ataca y acorta la distancia, pensando que de esa forma podrá dominar al mexicano. Pero el showman le da la bienvenida al mundo del pugilismo, con una potente combinación. Ni todos sus conocimientos de kickboxing ayudaron al gringo a predecir el ataque del mexicano. Pero el admirador de Bruce Lee no ceda por vencido, y continúa con su técnica de boxeo en la corta distancia, tratando de limitar el desempeño del mexicano. El maromero Páez se luce muy aburrido, los golpes del gringo al parecer no le hacen ningún efecto. El showman decide atacar también en la corta distancia, dominando al gringo en su propio espacio de combate. El maromero Páez se la arführó en la corta distancia, logró en su propio espacio de comerciación. ElFigilismo, un golfe, tomó a la corta distancia, sacó a la corta distancia, logró el luchador, por lo que está pasando en la corta distancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!